¿Cómo están funcionando las sede de ANSES en la ciudad de Concordia? La información en vivo, la Suma Victoria Ferlate, recibimos adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Sí, así es. Nosotros estamos ubicados ahora en Hipólito Yrigoyen y Roque Sainz Peña. Es impresionante la cantidad de gente que hay en este lugar. Tenemos desde esta esquina hasta el ingreso de lo que sería la puerta de ANSES, una cuadra repleta de gente para poder ingresar. Después tenemos la cuadra prosiguiente y la otra llena de gente justamente haciendo fila para poder lograr, según algunos testimonios, ingresar algún tipo de clave que le solicita para poder cobrar el plan social. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fernando me llamo. ¿Cómo te va? Fernando, contame desde qué hora estás. Yo estoy desde las 4 de la mañana, pero hay gente que está desde las 12 de la noche acá parada. Y para mí es totalmente injusto que estemos acá desde tantas horas que estamos parados y que haya solamente dos personas atendiendo y que venga el personal policial a intervenir y ahí que venga a bajar recién el director para dar alguna solución. ¿Qué es lo que vinieron a hacer ustedes? El trámite del IFE y la clave de seguridad social. Bien. Es un trámite que no se puede hacer digitalmente. Es sencillo. Nos tendrían que habilitar algo más sencillo, no esto que nos están haciendo. No sé lo que dicen ustedes. ¿Usted desde qué hora está esperando, por ejemplo? No, yo estoy esperando de las 4 de la mañana, vine. Y bueno, todavía no nos dan ninguna solución de nada y nos tienen... No sé si van a llegar hasta las 2, yo creo, porque somos mucha gente. ¿Viste? Bueno, y se pierde un día laboral, me decían, ¿no, chicas, ahí en el piso? Porque están prácticamente, si están diciendo que están desde ayer a las 12 de la noche en este lugar y ahora están pasando toda la mañana y no saben si los van a llegar a atender. ¿Ustedes son de las primeras personas que llegaron, digamos? Sí, casi de las primeras personas que llegamos. O sea, pero hay gente más temprano, digamos, que han venido desde las 2 de la mañana o 12 de la noche y siguen ahí, lo más lindo es que están atendiendo, a las que están haciendo la libreta, lo están atendiendo y a nosotros nos dejaron de lado, estamos varados acá. Vamos a mostrarles, vamos a mostrarles un momento, miren acá lo que es la cantidad de gente que hay, ¿verdad? Acá estamos recorriendo, ya lo que es calle Roque San Peña, todos están por el IFE y del otro lado hay otra fila que justamente están por una libreta, que es lo que nos estaba diciendo este hombre que hablábamos recién. Acá nos encontramos con el responsable de ANSES Concordia, pero me parece que está en comunicación telefónica, calculo que con algún otro medio de comunicación. Así que bueno, mientras tanto vamos a seguir hablando con la gente. ¿Acá lo podemos molestar un momento? Algo de vos me queda, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar. Tratando de escuchar a la gente y de asesorarlos, porque la forma de presencial era para los más indigentes, para aquellas personas que no pueden acceder de forma virtual a inscribirse a este refuerzo alimentario para adultos. Bueno, ¿esto se da un poco un error de comunicación también entonces, que la gente cree que tiene que venir sí o sí a hacer el trámite? No, hay un poco de todo, la verdad. Hay personas que, bueno, creen, digamos, que por ahí viniendo a ANSES, de forma presencial, van a poder resolver el rechazado que han tenido en la página. Muchos de esos desde ahí acá. El tema es que la página... Entonces, en ese sentido, esa persona van a obtener la misma información que la tuvieron por la página. Lo mismo se le va a decir de la parte de acá de ANSES, cualquier operador que los atienda. Fijan que había muy poca gente atendiendo adentro. ¿Cómo se están organizando, no? Porque esto ya se veía venir desde ayer que iba a haber esta cantidad de gente. Sí, sí. Es una realidad, lamentablemente, que nos ha tocado ya asumir en esta situación. Hay muy pocos recursos humanos. En este momento, tres personas las que están atendiendo al público, de las cuales tenemos 100 turnos que se han dado ya con anticipación, porque los turnos se generan a partir de los 60 días. Estamos recibiendo, que también muchos de los que están presentes hoy son la presentación de libreta, que son sin turno. Esas personas están accediendo a entregar los controles de salud, educación y vacunación. Es decir, lo que hoy podemos hacer es poder ayudarlos a que ingresen de forma virtual y los que no pueden, realmente vengan a hacerlo de forma presencial. Muchas gracias. La palabra del responsable de ANSES. ¿Sí? Muchos estaban contando que la página se cayó, sobre todo en los últimos minutos, porque, claro, la demanda en este primer día de inscripción para el IFE 5 estaba colapsada, por lo menos hasta hace algún par de minutos. Por eso, por ahí, muchas de las personas fueron hasta la sede, ahí en Concordia de ANSES, precisamente para hacer el trámite de manera presencial y no perderse este bono en los próximos meses. Digo, también hay una cuestión de que en estos momentos tampoco está en funcionamiento la página correspondiente. Claro, es una desesperación total, porque también la página correspondiente en estos momentos, durante la mañana, ha colapsado y tampoco se puede dar respuesta. Sí, sí, sí. Es lo que pasó, digamos, con los IFE anteriores. Ahora son mucho menos el universo de los que están pudiendo acceder. Se ha reducido mucho. Recuerden que en este caso, no ser titular de ninguna prestación, jubilación, pensión, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignación de familiares, progresar, desempleo, potenciar trabajo, no contar con obra social o prepaga. Muchos los requisitos. Claro, no poseer trabajo registrado en ingresos de ningún tipo. Acá ya, en los primeros que han ingresado, varias de esas personas cobran asignaciones, las señoras, por los hijos. Entonces, por más que hagan la cobra, que pueden ingresar, se les va a responder que ya tienen beneficio. Muchísimas gracias por tu palabra. La palabra, entonces, del responsable de ANSES en Concordia. Veníamos recorriendo justamente la fila y, bueno, nos encontramos que había salido justamente a brindar respuesta a toda esta gente que está acá. Bueno, lo cierto es que se está viviendo esto aquí en Concordia. Victoria, muchísimas gracias por este panorama de lo que allí está sucediendo. La sede ANSES de Concordia larga filas en el marco de la primera jornada de inscripción para el bono de 45.000 pesos que fue comunicado las últimas semanas por parte de Nación. Muchísimas gracias, Vicky. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos con información del Mundo del Deporte.